La conflictiva relación entre Agustina Kampfer y Eduardo Feynman se trasladó de los pasillos de América a sede judicial. Así lo confirmó la propia panelista de Incorrectas a través de posteos en Instagram, y lejos de aquietar las aguas, el periodista subió la apuesta al enfrentamiento con picantes mensajes en Twitter. La foto que Kampfer publicó en sus redes sociales parada frente a una sede de la policía de la ciudad hizo público el escándalo que hasta el momento era un secreto a voces. Quiero agradecer la calidez y la contención de Gabriela, la oficial de la unidad de género de la comisaría DOSA que acaba de tomar mi denuncia contra arroba Edu Feynman. Al término de una reunión con mi abogada les ampliaré detalles. Por otra parte, en Stories la ex-mujer de Amado Vudú agregó detalles a su acusación. Deja de hostigarme, agredirme y criticarme en los pasillos de arroba America Teubel porque es muy probable que se me esté acabando la paciencia. Esta mujer, Agustina Kampfer, todavía no está presa. pic.twitter.com barra neu y ocho quijecu. Eduardo Feynman, arroba Edu Feynman, 2 de enero de 2019 El motivo de las diferencias entre Agustina y Eduardo es que tanto en público como en privado Feynman le imputa delitos a Kampfer por los que el juez federal Ariel Lijo la está investigando en una causa por lavado de activos. Así fue que el martes, por ejemplo, el también abogado se preguntó con ironía, esta mujer todavía no está presa. Por eso, Kampfer salió al cruce y se defendió, deberías devolver el título de abogado por prejuzgar a una inocente. El tiempo lo va a demostrar, y si querés leer el expediente te lo alcanzo. Dejá de pedir reuniones de esta manera y de suponer que no hay personas que saben cómo hiciste tu dinero. Ya notificado de la denuncia, Eduardo continuó lanzando filosos mensajes contra Agustina, que una presunta inocente, acusada de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que ha declarado en indagatoria ante el juez Lijo, me denuncie, para mí es una medalla. Seguiré denunciando a los corruptos, sin importar su género. Que una presunta inocente, acusada de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que ha declarado en indagatoria ante el juez Lijo, me denuncie, para mí es una medalla. Seguiré denunciando a los corruptos, sin importar su género. pic.twitter.com barra ppmq5dgmbz, eduardofeynman, arroba edufeyoc, 3 de enero de 2019 Esta es la acusación. ¿Por qué no avanza? https2.com barra barra t.co barra mqzlq0rwg eduardofeynman, arroba edufeyoc, 4 de enero de 2019 Tal como prometió, a Fustina Kampfer precisó su malestar con Eduardo Feinman en un video en el que redobló sus acusaciones, sé que Feinman va a intentar dejarme sin trabajo después de todo esto. Pero no puedo hacer otra cosa, necesito defenderme, defender lo que es justo, emeter un mensaje contendente para el y para todas las personas que hostiguen a otras en sus lugares de trabajo. ¡Gracias!